No solo el invierno ha regresado a la ciudad deportiva del Bayern Múnich, también lo han hecho los internacionales europeos. Tras disputar las clasificatorias para la Eurocopa con sus respectivas selecciones, ya todos están aquí en la calle Sevener preparándose para los muchos retos que tienen por delante. Bienvenidos a las noticias de FCB TV. Por desgracia, no todos han vuelto sanos y salvos aquí a Múnich. David Alaba sufrió una rotura del ligamento interno en el partido de la selección austríaca contra Bosnia-Herzegovina. Una lesión que le mantendrá al margen de la cancha durante unas siete semanas y otra sensible baja que se suma a las de Arjen Robben y Frank Ribery. No obstante, no es motivo de preocupación en la cúpula del club. Das tut uns natürlich weh. David war in einer guten Verfassung, hat wichtige Tore erzielt mit seinen Freistößen. Das wird jetzt eben mal ein paar Wochen nicht der Fall sein können. Ich wünsche ihm alles Gute, schnelle Genesung, damit er zumindest im Endspurt wieder dabei ist, wenn es um die Titel geht. Jeder muss einfach das Maximum aus sich rausholen, vor allem in diesen Wochen. Jetzt geht es um alles. Das ist die schönste Zeit eigentlich für den Fußballer, wenn man noch überall dabei ist. Es geht um alles. Da werden die Preise verteilt. Das ist was Besonderes und das ist auch für die Spieler was Schönes. Antes de daros los detalles del próximo desafío que espera Los Bávaros aquí, otras noticias importantes en breve. El director general del Bayern y actual presidente de la Asociación Europea de Clubes Karl-Heinz Rummenigge logró estrechar los lazos de la organización con la UEFA y la FIFA. Tendrá ahora más influencia en el establecimiento del calendario internacional y en las decisiones de la UEFA. Gran honor para Jupp Hein, que es el exentrenador del Bayern, ha sido galardonado con un premio honorífico de la Federación Alemana de Fútbol en reconocimiento de su trayectoria deportiva. Muy merecido se lo tiene. Enhorabuena al entrenador del histórico triplete. Y se acerca el regreso de los dos grandes ausentes de la temporada. Thiago Alcántara ya estuvo en la plantilla contra el Gladbach, aunque no jugó. Y Javi Martínez podría volver a entrenar con el equipo en dos semanas. Dos semanas que se nos harán largas, pero en las que no tendremos tiempo para aburrirnos. El sábado, los de Pep se enfrentan al Dortmund. Partidazo contra un rival que ha visto tiempos mejores, pero no por ello debe ser subestimado. Dortmund es siempre muy bien, de ahí. La pared es genial, es un estadio de vendido. Y es también para nosotros el juego del año. Creo que en los últimos años siempre fue un duelo en la altura. Este juego tendrá un carácter final, no importa cuál es el partido. Y como siempre les contaremos todos los detalles sobre este encuentro aquí en FCB TV. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.